Muy buenos días a todos nuestros seguidores y en conmemoración del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo nos dimos a la tarea de solicitar una entrevista a la Unidad de Investigación en Salud en el Trabajo ubicada en Centro Médico Nacional Siglo XXI y tenemos aquí presente al Dr. Cuauhtémoc Arturo Juárez Pérez. Y comencemos por supuesto dándole la bienvenida, doctor, y por qué no abordando este tema de qué es la seguridad y salud en el trabajo, ¿qué temas abarca? Muchas gracias por la invitación. Sí, este es un tema muy importante dado que la mayor parte de los seres humanos nos dedicamos a realizar actividades laborales. Bueno, la seguridad en el trabajo tiene que ver mucho que ver con los procedimientos que debemos llevar a cabo para evitar accidentes de trabajo, desde muy leves hasta muy graves, amputaciones, por ejemplo, que son accidentes de los más graves o la muerte misma. En el caso de la higiene del trabajo, que también es un componente importante, son también procedimientos que se tienen que llevar a cabo en los centros de trabajo, donde fundamentalmente hay riesgos químicos, hay que reducirlos o eliminarlos. De la misma manera, en el caso de otros componentes psicosociales, también hay que considerarlos para poder reducir estos riesgos de trabajo. Y ambos componen la salud en el trabajo, que es un procedimiento o una serie de acciones multidisciplinarias que tienen que ver precisamente con la medicina del trabajo, con la higiene en el trabajo, con la seguridad y la higiene en términos de evitar los accidentes de trabajo. Doctor, usted nos habla de accidentes de trabajo, accidentes de trayecto y enfermedades laborales o enfermedades de trabajo. ¿Cómo diferenciamos cada uno de estos? En el caso de los accidentes de trabajo, que son los que más se registran, que son los más evidentes, son fenómenos súbitos, casi por lo regular. Se pueden evitar, por supuesto, precisamente llevando a cabo procedimientos de seguridad en el trabajo y estos pueden causar incapacidades temporales o permanentes, dado el tipo de accidente que se pueda presentar o incluso causar la muerte. En el caso de las enfermedades de trabajo, son patologías que se desarrollan casi por lo regular de manera de derivar de exposiciones crónicas a sustancias químicas, pero también a situaciones como organizaciones del trabajo que llevan a incrementar factores psicosociales que también pueden causar algunas enfermedades de trabajo, que pueden ser temporales, pero también pueden ser permanentes, como es el caso de quienes están expuestos a material inorgánico, llevar a cabo o generar fibrosis pulmonar u otro tipo de problemas. Y en el caso de los accidentes en trayecto, pues son todo aquello que suceda en el transcurso del traslado del trabajador de su casa al trabajo o viceversa. Y hablando de las enfermedades de trabajo, ¿también existen enfermedades de trabajo asociadas a factores ergonómicos? Sí, claro. Precisamente en nuestra institución se están registrando en los últimos años diversas patologías que tienen que ver con trastornos musculoesqueléticos, derivados precisamente de condiciones ergonómicas o disergonómicas que no son las adecuadas, movimientos repetitivos, en fin, que llevan a un incremento que se está dando en las enfermedades musculoesqueléticas. Posturas forzadas. Exactamente, cargar objetos pesados. Doctor, y hablando de, ya entrando en el tema de investigación, ¿qué está realizando la unidad de investigación de salud en el trabajo? Como es muy diverso los riesgos de trabajo, físicos, químicos, biológicos, ergonómicos, factores psicosociales, la unidad no se enfoca solamente en algún tema en particular y desde su creación estamos enfocados a ver algunos aspectos que están amplios. Recordemos que hay 22 millones de trabajadores afiliados y estamos desarrollando actividades que tienen que ver con exposición a tóxicos, plomo, disolventes orgánicos, fibras, como es el caso del asbesto, algunos procesos que tienen que ver con condiciones psicosociales, en el caso de los médicos y enfermeras, propiamente ya efectos a la salud, como es el caso de pérdida de la audición, en fin, una diversidad de aspectos que estamos haciendo y bueno, cancerígenos también, estamos incorporando algunos temas al respecto. Doctor, y nos habla ahorita de todas estas enfermedades que nos platicó, nos platica de la fibrosis pulmonar. ¿Qué es la fibrosis pulmonar? En el caso de los trabajadores que se exponen principalmente a sustancias inorgánicas, se le hace actividades que tienen que ver con la minería, carbón, sílice, aunque en México no hay minas de asbesto, lo importamos el asbesto, también se da problemas de fibrosis pulmonar en los trabajadores y por lo tanto es toda aquella actividad que puede hacer algún efecto propiamente en el caso de los trabajadores que se exponen a estas actividades. ¿Cómo se caracteriza esta enfermedad? ¿Qué síntomas tiene? Bueno, de todas estas enfermedades que acabo de mencionar, que tienen que ver con la exposición a estas sustancias inorgánicas, especialmente en el caso del asbesto, provoca una fibrosis, una cicatrización en el tejido pulmonar que evidentemente su evolución lleva a la incapacidad de los trabajadores dado que ya no hay el intercambio gaseoso que hay entre oxígeno, la oxigenación del organismo, y eso causa básicamente la fibrosis, una cicatrización del tejido pulmonar. Y eso se da en expuestos a carbón, a sílice, a asbesto y a otras sustancias inorgánicas que se dan. Nos platicaba de plomo. ¿Plomo? ¿Quiénes están expuestos al plomo? Para el caso del plomo, desde la época de la colonia cuando se extrajo los minerales que venían buscando el oro y encontraron plata, durante todo ese proceso de extracción mineral hay exposición a metales, entre ellos a plomo, después se deriva la refinación de los metales, lo que es plata, lo que es cobre y la misma extracción de plomo se expone en los trabajadores. En el proceso de refinación es una exposición muy importante. De la misma manera, todos aquellos procesos productivos donde se elaboran diversos productos, como es el caso de las baterías, y el reciclado mismo de las baterías también hay exposición a plomo. Y en el caso de otra serie de actividades, la industria electrónica, como es el caso de las maquiladoras, por electrosoldado que hay, estaño plomo. Algo que nos han dejado también los españoles, que fue el caso del uso del plomo para vidriar la alfareya tradicional. Hay exposición a los alfareros y a los usuarios. Y hay pequeñas actividades como la reparación de arredadores, donde también hay soldado con plomo. Y pues una diversidad, por ejemplo, ya está en extinción, pero sigue habiendo pequeños talleres que hacen soldaditos de plomo. Entonces también ahí hay exposiciones muy importantes al plomo. No tenemos estimado cuántos trabajadores están expuestos al plomo, pero es una buena cantidad de acuerdo a las actividades que les he mencionado. ¿Un síntoma característico de que tiene uno una intoxicación por plomo? Casi por lo regular, las intoxicaciones son crónicas. Sí se dan las intoxicaciones agudas. De hecho, hay un caso muy famoso en nuestro país, de la cual se derivaron ya recomendaciones para que se eliminara el uso del plomo en el alfarero tradicional, la hija de un embajador norteamericano consumió una bebida ácida que es el ponche y esta estaba contenida en un jarro de barro vidriado y por ser ácido, el ácido orgánico hace que se concentre más el plomo y la niña, respondiendo a qué síntomas se pueden presentar, empezó a presentar náuseas, cólicos intestinales, que son las manifestaciones de una intoxicación aguda. Pero las intoxicaciones crónicas se presentan con síntomas muy generales que muchas veces no se consideran que esté intoxicado por plomo. Regularmente son dolores de cabeza, mal estado general, astenia, llega a haber náuseas, pero no son muy asociadas a la intoxicación por plomo. Pero eso hay que buscarlo, precisamente. Entonces podríamos decirle a nuestra comunidad que un punto importante de cómo diagnosticar estas enfermedades es una buena historia clínica, sobre todo una historia clínica laboral. Exactamente. Yo creo que una de las cosas que deben de llevarse todos los especialistas, porque esto desafortunadamente creo que no es una práctica, hacer una buena historia clínica y preguntarle dónde trabaja, qué es lo que hace, qué es lo que maneja, qué se está exponiendo. De otra manera no podemos tener información precisa para sospechar que la patología que tenemos presente tenga algo que ver con el trabajo. Claro. Doctor, y para finalizar esta entrevista, ¿por qué no nos platica un poquito, nos adelanta, del estudio que están haciendo recientemente con búsqueda de biomarcadores en busca de nefrotóxicos para enfermedad renal crónica? Claro que sí. En el caso particular de esta unidad de investigación, nos empezamos a preocupar porque en nuestro país está aumentando mucho la enfermedad renal crónica. Y sabemos muy bien que se debe a la gran prevalencia de diabetes, hipertensión y otros factores de riesgo, sobrepeso y obesidad. Entre ellos, sin embargo, no debemos olvidar precisamente en el tema ocupacional que hay una serie de sustancias químicas que son nefrotóxicas, como es el caso del plomo, como es el caso del cadmio, como es el caso del mercurio o el arsénico. Y dada esta situación, como unidad de investigación nos preguntamos qué tanto peso tenía la exposición ocupacional con estos tóxicos. Y nos propusimos, junto con otros investigadores del Politécnico, mismo de aquí del Instituto Mexicano del Seguro Social, a buscar biomarcadores más tempranos de diagnóstico, dado que cuando se hace el diagnóstico es ya tardío, y ya los tenemos en estadios tres o cuatro, y básicamente hay que estar conteniendo la progresión del daño renal, y eso realmente es muy costoso. Entonces, estos biomarcadores son cinco biomarcadores que estamos buscando junto con los colegas de CIMBESTAP, y esto es muy sencillo, se buscan en orina, y estamos por identificar al mejor biomarcador para poderlo poner a consideración y pueda ser utilizado para estos diagnósticos oportunos. Y en el caso del cáncer, uno de los cánceres ocupacionales, como es el mesotrenoma malinopleural, desafortunadamente también es un diagnóstico tardío, la sobrevida de los trabajadores con mesotrenoma malinopleurales de seis meses, y la única posibilidad que ahora estamos buscando es precisamente también un biomarcador de diagnóstico temprano para poderle dar la posibilidad de una sobrevida. Muchas veces lo tienen en un pulmón y aparece en el otro. Entonces, realmente es el interés que actualmente estamos plasmando en estas propuestas que estamos desarrollando. Doctor, pues nos quedamos con muchísima información bastante interesante. Nos tenemos que ir, le damos las gracias, y recuerden seguirnos en donde, arroba saber in.